En el corregimiento a la buitrera del municipio de Palmira se registró un nuevo hecho violento con arma de fuego. La víctima de este hecho fue identificado como Jonathan José Lucena Lucena, de 32 años. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación de Palmira realizó inspección técnica al cadáver que presentaba varias heridas con arma de fuego. Los móviles y agresores de este suceso son materia de investigación.